Por el aire, pa' respirar Por el fuego, por el sol que cada día nos calienta Por la lluvia y por el mar Porque es tu fertilidad la que a todos alimenta Por el aire, pa' respirar Por el fuego y por el sol que cada día nos calienta Por la lluvia y por el mar Porque es tu fertilidad la que a todos alimenta Es por eso que te llamamos Madre Madre Tierra Pachamama Planeta azul Lleno de agua Madre Tierra Pachamama Planeta azul Lleno de agua Por las aves y por los peces Por las flores, por la hierba y su herdo Por los frutos y por los árboles Porque todo lo has creado con tu amor Y es por eso que te llamamos madre Madre Tierra, Pachamamba Planeta azul lleno de agua Madre Tierra, Pachamamba Planeta azul lleno de agua Madre Tierra Abre tus alas, respira, inspira, expira y calma Siente el rocío del alba, caricias para tu alma Madre Tierra, deja tu fuego brillar, ilumina tu vida y amar Esta tierra es de todos, el planeta es nuestra casa Madre Tierra, abre tus alas, respira, inspira, expira y calma Siente el rocío del alba, caricias para tu alma Deja tu fuego brillar, deja tu fuego brillar, ilumina tu vida y amar Madre Tierra, Pachamamba Planeta azul lleno de agua Dap, purururap, purururap